Hola mis amigos, aquí el Josh nuevamente. Hoy voy con un video bastante diferente a los videojuegos y todo esto. Voy a presentarles un pequeño tutorial bastante sencillo, rápido, de cómo le hice la ventana a mi computador. La verdad es que yo le había hecho unos cambios a mi computador internos y quería que se vieran. Lógicamente no iba a estar en otra caja porque picado originalmente es así. Es tapado solamente en una pequeña ventana y espacio para el fan. Pero entonces quería hacerle una pequeña cosa personalizada. De hecho me pareció muy fácil, no es tan complicado después de que veo a los tutoriales también. Entonces quisiera compartir esto con ustedes. Pero inicialmente esto es tomar las medidas de la tapa. Más que todo se toma con cinta enmascarada de cualquier marca. La idea es que pasen la cinta por donde quieran cortar para que puedan rayar bien. Y lógicamente no arruinar el metal también porque si lo pasen así pelado pues pueden arruinar más el metal. Con la cinta lo protejo un poco más. Y lógicamente lo va a ayudar también a dibujar el contorno de lo que quieran cortar. Yo utilicé el Dremel para el corte. Dremel 3000. Es una de las herramientas que pueden utilizar cualquier motor tool, pero además la más popular es esa. Recuerda también utilizar protección señores, para los ojos y para la boca y más que todo la nariz. Respirar ese polvillo puede ser peligroso. Así que básicamente lo que estoy haciendo es cortar el metal. El metal pues el Dremel va hacia una dirección. La idea es cortar el metal hacia la otra dirección. Pues lógicamente para aprovechar un poco más el corte. La técnica que utilicé fue hacer varias pasadas, varias pasadas debilitando el metal. Hasta que ya llega una de las pasadas en que ya el mismo disco se va solo dentro del metal. Y pues empieza a cortar. Entonces el idea primero es debilitar el metal. Y después lógicamente sí hacer con más fuerza el corte para que ayude un poco más al disco. Porque créanme que los discos se parten muy rápido. Los discos que compré fueron bastante sencillos. No quiso comparte los discos gustosos. Porque pues solamente él se va a hacer ese corte. Entonces pues también para que lo tengan en cuenta de utilizar esta técnica. De hecho es la más recomendada que es debilitar inicialmente el metal. Y luego sí con fuerza jalar el Dremel. Digamos que insertar el Dremel en el metal para que éste pueda cortarlo más. Utilicen también pues una superficie donde no vayan a arruinar nada que esté abajo. O sea en lo alto. Pero la idea es que no arruinen si tienen una mesa o algo no la corten tampoco ni nada de eso. Luego pues el resultado que vamos a obtener sería éste. Que están por las dos partes. El marco como tal de la tapa. Y la tapa por separado. Que de hecho yo la guardé porque la voy a utilizar para otras cosas. No sé. Ese material es bastante bueno. Y vamos a ver qué otra cosa se me ocurre para hacerla al PC. Que de hecho hay cositas también que me toca decidir. Acerca de pues cosas que le quiero hacer al PC más que todo internas. Y creo que voy a utilizar ese material para poder hacerlo. De hecho me gusta mucho mudear. De hecho no me ayudan a gastar dinero haciendo cosas que pueda hacerlo. Pudiendo hacerlo yo. Pues luego viene pues el detallado y la cubierta del borde. El detallado del borde más que todo es utilizar. Yo utilicé el Dremel nuevamente con una. Eso es una. Eso es como una herramienta o un accesorio de pulido. Es como una lija por así decirlo. Pero entonces esta lija lo que hace es una lija redonda. Lo que hace es que. Digamos que en todo el borde del metal. Ayuda a comer todas las partes rústicas que quedaron del corte. Esto que no va a ayudar. Lógicamente para que no quede filoso el borde. Esa es una de las razones por las cuales se hace esto. Para que no quede filoso. Y pues lógicamente. Digamos que. Definir el detallar el corte. Detallar las curvas. Que no vayan a quedar las cosas puntiagudas. O si en realidad querías alguna forma al final o algo. Pues una herramienta como esta. Te va a ayudar bastante. Yo lo hice con tremel. Ustedes pueden hacerlo con una lija plana. Pueden hacerlo con una lija redonda. Pueden hacerlo con una lija de papel. De esas lijas. Para pulir madera y todo esto. Un poquito más de trabajo. Pero de todos modos. No necesariamente tiene que hacerse con. Con. Con este. Con este. Con esta herramienta. Entonces básicamente después del pulido. Viene la cubierta. Del. Del. Del borde. Que yo lo hice con un material que se llama silbatrín. O. Uchanneling. Si lo consiguen en inglés. O si no están aquí en Colombia. Lo consiguen como silbatrín. Silbatrín. Básicamente es. Ese caucho que ven ahí. O ese. Ese. Ese hule que ven ahí. Que lo pueden conseguir en cualquier lugar. Donde vendan accesorios para carros. Más que todo. Como lujos. Y cuestiones de vidrios. Y ese tipo de cosas. ¿De qué nos sirve esto? Lógicamente para el un acabado un poco más profesional. Miremos que nos queda. Ahí tenemos el borde sin silbatrín. Y. Pero con el silbatrín. Pues lógicamente vamos a tener este tipo de acabado. Que es bastante bonito. Bastante. Digamos que. Que estético. Para el. Para el. Digamos que. La ventana. Porque la idea es que no se vea. El metal. Si no vamos a utilizar silbatrín. Pinten al menos. El. Pinten al menos. El. El borde. Ahora viene. Pues la medida del acrílico. Que básicamente es lo mismo que hicimos con el. Con la tapa. Medir. Por donde vamos a cortar. Teniendo en cuenta las medidas de la tapa. No se le olviden. Colocar la tapa encima. Colocar el acrílico encima de la tapa. Y cortar. Por donde pues. Hasta donde se quiera llegar con la. Con la. Con la tapa. Midiendo que. Que cierre bien el. 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 El case. Y todo. Que no le vaya a quedar más grande el acrílico. Que la tapa. Entonces básicamente lo que hacemos es. Ubicar. De manera. De manera. Pues correcta. Y que lógicamente queden los espacios. Correctos. Para poder sellarla. Para poder colocarle. Pues los pernos. O puede colocarle la cinta doble faz. Como quieran. Sellarlo a la tapa. Dependiendo. Pues como lo vayan a hacer. La idea es tomar la medida. De manera correcta. Y como les digo. Siempre dejar. Un pequeño espacio. Entre las esquinas. Para que ustedes lo monten. O el montaje se haga. Pues ya su preferencia. Hay mucha gente que recomienda hacerlo con cinta doble faz. La cinta doble faz. Que utiliza. Para colgar los espejos. En los baños. Es una cinta doble faz. Bastante fuerte. O. Pues yo lo hice. Con los mismos pernos. Que venía. Originalmente. El case. Entonces. Créanme. Que fue bastante. Bastante. Fácil de hacerlo. Fácil de hacerlo. Pues no. No es muy complicado. La idea es dejar el espacio. No se les olvide. Es muy importante dejar el espacio. Porque no lo vayan a dejar estricto. Pues si no. Pues va a ser un poco. Más difícil montarlo. La idea es medirlo. Con el espacio. Que vayan a utilizar. Para. Para hacer el montaje. En la tapa. Luego viene. Lógicamente. El corte. Utilizamos. Exactamente. La misma técnica. Eh. Con mucho cuidado. Porque de hecho. Pues. El acrílico. No es tan fuerte. Como el metal. Pero. Si tiene la particularidad. De que si. Lo. Tratamos muy fuerte. Puede tender a partirse. Entonces el acrílico. Créanme. Que. Que la idea también. Es ir suavemente. Haciendo la misma técnica. La verdad. Es que yo utilicé. La misma técnica. De habilitar primero. El plástico. El acrílico. Y luego. Empezar a darle más fuerte. Mucha gente corta acrílicos. Con exactos. Hay gente que tiene esa habilidad. Yo no la tengo. Yo utilicé la herramienta. Que me pareció. Como que. Más adecuada. En este. En este. Pues. Porque la tenía. Y porque la verdad. Es que no tengo mucha experiencia. Tampoco cortando acrílicos. Ni cortando vidrios. Así que básicamente. Que utilicé. Un disco de corte igual. Y utilicé. Pues. El. 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 El acrílico. De hecho. Estoy utilizando exactamente. La misma técnica. Debilitando una y otra vez. El. 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 Acrílico. Hasta que llega un momento. En que ya. Pues. Lógicamente. Va a pasar. De manera. Mucho más fácil. Y va a cortar el acrílico. Eh. Eh. Digamos que de manera correcta. Sin necesidad de. 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 De dañarlo. De comerlo. Ni de. Ni de. De partirlo. Entonces. Le recomiendo a eso. Esto es lo que vamos a obtener señores. Más que todo. Yo lo monté como pueden ver. Con los mismo pernos que trae mi caja. Básicamente. Fue fácil. Pues lógico. Ustedes colocan el panel atrás. Miden donde van a ir los pernos. Y pues colocan los pernos. Abre. Los agúmeros de los pernos. Y colocan los pernos. Es muy sencillo. De hecho. Esto lo hice. Como en dos noches. Dos noches y media. más o menos trabajando unas 3-4 horas, por eso tampoco había subido videojuegos, y básicamente esto es lo que obtienen, el acrílico pues para que más o menos tengan las medidas, yo lo compré de 2.5 milímetros, un poquito grueso, como un vidrio normal de seguridad, pues y las medidas ya del largo y del ancho ya dependen de su caja, la mía pues es una caja bastante grande, por así decirlo, entonces pues lógicamente si tienen unas medidas más o menos de 45 por 47 centímetros, pero pues el grosor si lo recomiendo, que es un grosor bastante decente, no compren tan delgado, ni tampoco tan grueso, que no les vaya a cerrar la tapa, sino una medida, un gramaje digamos que bastante responsable, que sea fuerte, sea pesado, pero tampoco que sea tan así, entonces más que todo este sería, así se ve mi caja ahora, como pueden observar pues ahí está la tapa puesta, todo está todo transparente como me gusta, y pues espero que les haya gustado señores, hasta aquí pues vamos a dejar, voy a dejar la guía, pues bastante rápida, no pensaba hacer un video, por eso voy a tomar fotografías, no grabe mucho, pero básicamente esto fue lo que hice esta semana, espero que les guste, si se animan, ojalá pues se animen, si quieren hacer esta manualidad o algo, entonces señores pues aquí estuvo Josh, recuerden señores, suscribirse al canal, darle like al video si les gustó, di like si no les gustó, y mis amigos pues como siempre, arrivederci, y pues sigamos con esto del modding del PC, y voy a seguir adelantando más cositas. ¡Gracias!